Una novela Nunca supiste mis ternuras comprender Mas no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Que escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí En tu papel sos única Yo solamente aplaudo El perdedor fui yo Pues aún te amo Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Mas no me quejo Mi destino así es Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí En tu papel sos única Yo solamente aplaudo El perdedor El perdedor fui yo Pues aún te amo Música 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 Música